Arriba Gaia, Gaia que se entra, la pilota que la toca está ahí Piqué, y queda Maxi, Maxi de Islaria, Maxi que tira gol, y gol, toma, el balón rebucha a Taíac, a marca Maxi, pero Valencia perdovanta, de manera justa, Meriscuda, 1 a 0, Ferran, el balón para Maxi, Maxi Sol, Maxi que tira gol, y gol, que buena la ayudada de Ferran Torres, como se la nata, como ha visto Maxi Gómez, entra Sol, el charrúa, como ha definido, el killer, el pichichi, el segundo, el Valencia.